Música Decía que era solo un loco de atar El que su coche lo empotrara una mañana en tu sede Era tan solo un loco de atar Que un día perdió tu ropa bebé Que lo detengan y lo busquen viajar Que aquí en verdad no pasa nada Que España ya va creciendo Que bien lo estamos haciendo Y no hay que darle valor a la nación de Mara Y nos sigue pa'lante Que con la ley de Mordaza Nadie saldrá de su casa bajo de Maniceta Él no te entera El pueblo visto no te entera A mi familia es la miseria Y la paga me la muera Pero que tiene pa' comer ahí Un gobierno que roba Y roba sin miramiento Mientras la gente se cola de los mantos de alimento Una corona que se apudre Una deuda por las nubes Pero que en España va a irmear ¡Ay, Mariano! Que tus seres se estrellaron ¡Ay, Mariano! Ahora puede arreglar Para eliminar para otro lado Y después te olvidar De ese loco desgraciado Tú sigues sin saber Que tiene un pueblo A punto de reventar Que no va a estar más putada Y miedo ya tiene todo Así que a mí no me extraña Que en la campaña Que en la campaña Sobre la España Que hace 5 millones de bonos ¡Aplausos! ¡Aplausos!